Por una mujer bonita, por un amor verdadero ya tienen encarcelado a Rafa el Caro Quintero El día en que lo agarraron, ella echó una llamada diciéndole a los soldados que la tenían secuestrada Que Caro lo está pagando por haberse enamorado La mujer que tanto quiere, lo tiene bien encerrado Mucha gente lo conoce, algunos le tienen miedo Muchos le tienen aprecio, porque es amigo del pueblo Caminos de Sinaloa que has visto tantos valientes En los que Caro Quintero se ha paseado con su gente Que Caro lo está pagando por haberse enamorado La mujer que tanto quiere, lo tiene bien encerrado En la Sierra de Durango se reunían dos traficantes En la Sierra de Durango se reunían dos traficantes Uno era Antonio Galindo y el otro Jesús Cervantes Ellos tenían sus contactos en Tijuana y Ciudad Mante Por la noche se bajaban a la ciudad de Durango Jesús le recuerda a Antonio, la pesca se está llegando Hoy salimos para el paso, entregar el contrabando Tomaron la carretera con destino a Ciudad Juárez En un carro color verde y vestidos de oficiales Burlaron las vigilancias, aduanas y judiciales Cuando estaban de regreso y que la aduana cruzaban Dos patrullas los seguían y les decían que pararan Que ellos ya los conocían, que esta vez no se escapaban Antonio que manejaba, le dice a su compañero Agarra la metalleta y tirale un patrullero Primero nos dejan muertos y quitarnos el dinero Una llanta fue alcanzada por una bala certera Y aquel carro color verde salió de la carretera Fueron dos traficantes muy cerca de la frontera Música Música Roberto Musimio le dice a Teodora Respeta el cariño Que traigo que traigo pistola La traigo con ocho tiros Y van con dedicatoria Música No seas tan coqueta De más decentita Y ella le contesta con una sonrisa Música Pues yo no tengo la culpa Música De haber nacido bonita Música Música Todos los hombres te miran Música Y a mi no me cuadra nada Música Yo no te he querido Mis padres me han dado Estaré pedida Mas no me he casado Música No voy a pasar la vida Música Con un celoso amargado Música Música Sacó su pistola Para amenazarla Pero la Teodora Le arrebató el arma Música Música Con ella los ocho tiros Música Se los sepultó en el alma Música Luego la prendieron A la Teodorita Los jueces la vieron Tan entalladita Música Y la libertad Le dieron Música Nomás Porque era bonita Música Música Roberto se ha ido Roberto se ha ido Ella se ha quedado Robando sus tiros Mas no se ha casado Música A darle gusto a la vida Música A darle gusto a la vida Música Música Con su vestido Entallado Música Música De Monterrey Y Alinares Salieron una mañana Un grupo de federales En busca de hierba mala Que se hallaba Entre las sierras Música También el que la sembraba Música Música Cuando llegaron al punto Al rancho Al rancho la madriguera Le preguntan a un viejito Donde se encuentra barrera Que lo venimos buscando Música Música Que nos entregue la hierba Música Música El viejito les contesta No se de lo que se trata No se de lo que se trata Yo soy un ranchero bueno Que nacido en la petaca Barrera se encuentra arriba Música Que ni con perros Solo basta Música Se escuchaban los rugidos De toda fiera salvaje El que te le dice a todos Yo matare al que se raje He de llevarme a barrera Música Música No me importa lo que pase Música Música Allá por la madrugada Cuando el sueño Los vencidos Quedaron todos dormidos Barrera los atacó Matando a uno por uno Música Y con hierba los tapó Música Música Murieron los federales Por las manos de una piedra Hay entre los matorrales Donde se encuentra barrera Y todavía sigue siendo Música Música Valiente león de la sierra Música 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 Voy a cantar un corrido De los hermanos tragedia Música Uno era contrabandista El otro cura de iglesia El otro era del gobierno Agente de inteligencia Música Música Eran amigos y hermanos Nunca hubo de esa venencia Música 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 Pero el ingrato destino No quiere gente contenta Y a las primeras de cambio Les jugó una jugarreta Música En un poblado del norte Las y cangentes Que vieron Música Música Uno de los tres hermanos El agente del gobierno Buscaba al contrabandista Orden de matar Le dieron Música Música Era un domingo temprano Por cierto estaban en misa Música Música Cuando se oyeron balazos Adentro de una cantina El agente del gobierno Mataba al contrabandista Música Música Y al darle vuelta a la cara Otros dos tiros sonaron El agente del gobierno Cayó abrazando a su hermano Música Cuando salieron de misa Al señor cura Al señor cura avisaron Música Pero al mirar los bien muertos Adentro de la cantina Ahí mismo el señor cura También se quitó la vida Música Venía rindeando la yegua Traía la carga de ala Iba sorteando los pinos Por la sierra de Chihuahua Yo no se pa donde iría En verdad yo no se nada Música Ya tenían varios delitos Y los tenían exhortados Les achacaban el robo De un hospital en Durango También de varios secuestros Y el asalto de tres bancos Música Se oyeron varias descargas No pude llevar la cuenta En la ribera del concho Cantaba un M60 Música Cacaleaba un R15 Y distintas metralletas Música Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero defendió a su gente Pero defendió a su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató al teniente Música Música El rojo no estaba manco En el río se echó un clavado Lo llevaban esposado Un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua Y se les volvió pescado Y se les volvió pescado Música Los que llevaban la yegua Tenían valor y trento Se escondieron en Camargo Con todo y su cargamento Y el gobierno por la sierra Buscaban a Juan Sarmiento Música Quisiera aclarar el rollo Pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba Que se sienten ofendidos Primero encuban el huevo Y luego esconden el nido Música Salieron de San Luis Con rumbo a la frontera Música Llevando en los delices Esa maldita hierba Música Zaba le dice a Juan No olvides el detalle Música Música Prepara bien el plan Para que no nos falle Música En un marquiz azul Llegaron a Laredo Música Ahí entregaron todo Y les dieron el dinero Música Música Seguros de triunfar Se fueron a los bares Música Y fueron a caer Con puros federales Música Al ver que aquellos dos Gastaban mucha plata Música Registran el marquiz Hallando marihuana Música Los iban a agarrar Pero se equivocaron Música Porque Sabas y Juan Estaban preparados Música Sacaron del morral Música Las armas que llevaban Música Zaban le dice a Juan Morimos en la raya Música Adentro de aquel bar Se armó la balacera Música Murió Sabas y Juan Dos polis de una güera Música Y no hay ningún detalle Por eso el contrabando Música Música Se quedan novias tristes También madres llorando Música 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 En un pueblo de la sierra De aquel lado de Sonora Se mataron dos valientes Por una mancornadora Música Música Los dos eran frasteritos Del real de Guanacevil Y uno al otro se decía Si para morir nací Música 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 Entraron a la cantina Tomando buenos licores Y empezaron a cantar Como buenos cantadores Música 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 Ramón le dice a Cecilio Cántame una cancioncita Pero bien entonadita A salud de Rafaelita Música Música Cecilio le contestó Eso si no me parece Mentándome a Rafaelita La sangre se me enardece Música Adentro de la cantina Se echaron el desafío Y se fueron a matar Al otro lado del río Música Los dos traiban sus pistolas Su parque y su carrillera Y quien iba a imaginar Que de esa pasión muriera Música Música La de Cecilio era espada La de Ramón treinta y dos Pero las balas entraban En el pecho de los dos Música Música Cecilio cayó primero Con la sangre a borbollones Diciéndole a su rival Diciéndole a su rival Así se acaban pasiones Música Ya con esta me despido Paseándome por los pinos Por una mancornadora Murieron dos gallos pinos Música 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 Año de mil novecientos cuarenta y ocho al contado Mataron en San Antonio Mataron en San Antonio Al vuelo polvón dentado Música Rodolfo era su nombre Gonzales su apelativo Decidido y muy valiente En San Antonio nacido Música Rodolfo dijo a Simón Antes de hacerse la bola Te juro que solo muerto Me quitarán mi pistola Música Llegaron dos policías Llegaron por mala suerte Para poder desarmarlo Tuvieron que darle muerte Música Un amigo le decía Rodolfo no seas así Entrégales la pistola Que yo voy a hablar por ti Música Música Rodolfo le contestaba Sin dejar de cortequear Si ellos quieren desarmarme Primero me han de matar Música Por la calle Por la calle Guadalupe En Cantina de Simón Lo sacaron ya sin vida Para llevarlo al panteón Música Ya con esta me despido Dispense en lo mal cantado Dispense en lo mal cantado Así terminó su vida El bueno polvos mentado Música Alonso se fue pa' Texas En compañía de su madre Luego regresó a su patria Para vengar a su padre Para vengar a su padre Música Ya cuando vino de Texas Con pistola y carrillera Ahora si se compondrán Pelados de tierra afuera Música El general Margarito Alonso mandó llamar A la cantina en Santiago Para y conferenciar Música Luego que se saludaron Corsequearon un ratito De dos balazos mató Al general Margarito Música Luego que ya lo mató Le dio un puntapié en el pecho Así se matan los hombres Hablándoles al derecho Música Música Enfrente de la cantina Estaba una barbería Mataron a Margarito Por muertes Por muertes que ella debía Música Vese a una tía de Alonso Dijo no andes sobre mano Ya mataste a Margarito Hoy cuídate de su hermano Música Y le contesta Y le contesta Balonso Ya no tengas cuidado Cuando voy a la estación Ando muy bien preparado Música Pues ahora sí comerciantes A trabajar con esmero A trabajar con esmero Ya les maté a Margarito Que les robaba el dinero Música El domingo en la mañana Alonso se fue para Texas Y hoy ya les tumbé el panal Ahí les dejó las abejas Música 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 Entre los libros de los criminales Leí una historia que hoy vivo cantando Música De una tragedia entre hermanos carnales Que eran nativos Que eran nativos del mero Durango Música Música Desde la infancia jamás se quisieron Los separaban distintos caminos Música Música Porque uno fue policía de los buenos Y el otro fue salteador de camino Música Música Era Francisco y Javier Gómez Sierra Música Música Los que esta vez se enfrentaban a suerte Música Música En un lugar escondido en la sierra Los dos hermanos pelearon a muerte Música Esta tragedia entre hermanos No se puede comparar Música Cuanto odio hay en la vida Y cuanto odio hay en verdad Música Música Cuando Javier le gritaba a su hermano Que mas valia que mejor se rindiera Música Yo no me rindo mejor nos matamos Que al cabo soy de tu misma madera Música Javier le hablo con muy tristes palabras Yo vine aquí por cumplir mis deberes Música Te matare si es preciso que lo haga Porque has vivido faltando a las leyes Música Pero Francisco no entendía razones Música Y disparo como lo hace un valiente Música También Javier disparo su pistola Y lo mato de un balazo en la frente Música 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 27 de diciembre Que bella tan señalada Le dieron muerte al Pulichi Allá por la madrugada Colonia de tierra blanca Colonia de tierra blanca Se oyeron rugir metrallas Música Un amigo que el tenía Lo saco de la prisión Nunca penso que ese amigo Le jugara una traición Le dio muerte a quemarropa Le dio muerte a quemarropa No sabemos la razón Música Estado de Sinaloa Como has perdido valientes Como has perdido valientes Viste morir a Olegario Y también habrán helenes Pedro Aviles y Lamberto Que muy presente lo tiene Música También murió en la masacre También murió en la masacre Al amanecer el día Herido cayó Martín Las cinco y media serían Música 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 A Ramón Mesa señalan Como el terrible asesino Lo siguen los guardaespaldas Por toditos los caminos No se sabe si esta vivo O lo mataron a tiro Música Santiago Santiago los caballeros Rancho donde tu naciste Ya no volverán a ver A ese famoso culichi Grábenselo en la memoria Esta taquería tan triste Música Ya mataron al culichi Ya pueden dormir tranquilos Aquellos que le temían Capitantes y asesinos Yo por mi parte me puede Que hayan matado a un amigo Música 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 Música